Torito para mi gente Soy Rogelito por nombre, Torito para mi gente Del cielo hubo una llamada, y mi turno era el siguiente Cuando menos te lo esperas, y arriba cae de la rienda Si no tuve con de hacerme Iba con mi tío Ramón, gracias a Dios me ganó Y yo la perdí de repente Mi familia está de luto, ha sido muy duro el golpe Todo pasó de repente, pues era tan solo un joven Les prometo que del cielo yo les mandaré consuelo Para que ella no me llore Quiero a mi familia unida Que Diosito desde arriba les mandara bendiciones Ahí les encargo a mis padres Abuelos, primos y hermanos Ellos no me despedí Esto no estaba planeado Yo los llevaré en mi mente Donde quiera que se encuentren La infiesta está a su lado A mi padre y a mi madre Cuanto yo voy a extrañarle sus caricias y regaños No se agüite tío Luis Ahí le encargo esos caballos Gracias por estar ahí Yo siempre andaba a su lado Le encargo a mi palomón Que se va a llegar añor Mis escuelas y monturas Le prometo que del cielo Seguiré ganando premios Que no le quede la duda Y esto si es de rancho compa Luis Que no compa Toro Ya me voy a despedir Voy a ensillar mi caballo Aquí lo voy a montar También las haré ganado Voy a ser un jaripeo Y va a haber bastantes premios Y todos voy a ganarlos También me pondré mis botas Y me bajaré mi escuadra Me despido cabalgando Y 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 me despido cabalgando